Muy buenas, soy Samuel Torres, entrenador personal y especialista en movimiento y entrenamiento bodyweight. Bienvenidos del Mugual canal y perdonadme porque le he tenido muy parado porque he estado con muchísimo trabajo, muchísimos proyectos, pero hoy estoy súper contento de traeros este vídeo, que además me habéis pedido mogollón, que es un vídeo donde os voy a plantear una serie de ejercicios de movilidad de hombro. Bueno, realmente va a estar también muy presente la escápula, pero al final son dos articulaciones que están trabajando a la par y es fundamental que entre ellas colaboren. Entonces, como digo, va a ser un vídeo de nivel medio-bajo, es decir, lo va a poder hacer cualquier persona, sea un deportista de élite o sea una persona que está comenzando a entrenar, y al final, la finalidad de esto va a ser que vuestro hombro sea más móvil, más estable y a la larga tenga mejor salud, evitando lesiones, cuando a veces me preguntáis, ¿dónde meto este tipo de ejercicios? ¿dónde trabajo la movilidad? Sobre todo, lo que siempre insisto, la movilidad no es calentar, calentar es calentar y la movilidad también se entrena, se debe entrenar, entonces podéis hacerlos en cualquier momento, podéis hacerlos simplemente un día sin más, enfocaros en este tipo de trabajo, igual que los otros vídeos que tengo de movilidad de cadera, y trabajarlos por separado, por supuesto que lo podéis hacer también en una sesión previa de entrenamiento, ¿bien? Así que, vamos a por ello. Bien, comenzaremos con este ejercicio, súper sencillo, yo os voy a mostrar solo un lado para que lo veáis mejor, pero podéis hacerlo con los dos a la vez. Consiste en una rotación, fijaos, que vamos a marcar lenta, pero intentando llegar a todos los extremos totalmente, ahora mismo estaría atrás del todo, voy a bajar, hacia adelante, subo, marcando un círculo, súper amplio, y llegando a todos los extremos, que no sea simplemente esto, ¿bien? Si no, marcarlo súper bien, podríais hacerlo con los dos, fijaos, hacia adelante, sube, retracción, para abajo, ahí, súper marcados, ¿bien? Grande, subo atrás, y haremos diez repeticiones con cada lado. Segundo ejercicio, vamos a hacer como un lanzamiento del brazo hacia el suelo, vamos a subir arriba, no va a estar duro o bloqueado, no, no, va a estar arriba y vamos a hacer un golpe, boom, arriba, le paramos un poquito, dos, y golpeamos abajo, tres, ¿vale? No tiene que ser el brazo recto, arriba está preparado, cuatro, subo lento, cinco, es un golpe, seis, fijaos que el tronco también acompaña ahí, boom, como que baja un poquito, igual, realizaremos diez por lado. Tercer ejercicio, este, por ejemplo, va muy bien para todo el tema de handstand, el pino y todo esto, vamos a mejorar un poquito también vuestra flexión de hombro, y estando en esa flexión de hombro, la capacidad de mover la escápula, será, yo lo voy a mostrar, como digo, a un lado, además es más sencillo hacerlo primero con un brazo y luego, ya más adelante, si vais mejorando, hacerlo con los dos. Será, por el brazo, vuestra máxima flexión, la ideal debería llegar más o menos a la altura de vuestra oreja, vais a elevar, ániga, y volver a posición neutra, neutra, no abajo del todo, ¿por qué? Porque cuando bajamos normalmente, fijaos, el brazo se va hacia adelante, y a mí me interesa que estéis en esa posición de flexión, y ahí trabajaremos, uno, bajo, dos, tres, cuatro, todo lo que podáis subir, hacia arriba, sin perder nunca el movimiento ese de flexión. Con los dos a la vez, se puede hacer también, arriba, neutro, arriba, neutro, pero es un poquito más difícil, porque hay ya la cintura escapular, trabajar con los dos brazos es un poquito más complejo. Trabajaremos de este, 20 repeticiones por lado. En este ejercicio, estaremos tumbados boca abajo en el suelo, y vamos a realizar un movimiento con el brazo, donde al llegar hacia atrás, quiero que vaya el brazo lo más pegado a vuestro cuerpo posible, y luego ya llegar a la extensión atrás. Fijaos, vamos al suelo, y sería, cabeza estará apoyada también en el suelo, y vamos a venir hacia atrás, fijaos, no vengo por fuera, vengo por aquí dentro, mirar el puño ahora, la muñeca neutra, no me doblo la muñeca, sigo ahí fuerte, pasa puño, y atrás, y deshago, subo el codo, pasa puño, sin modificar la muñeca, y delante, vengo atrás, puño, extiendo, subo codo, y delante. Bien, de este realizaremos 10 repeticiones por lado, siempre siendo súper consciente del movimiento que estáis haciendo, no corráis, no consiste en hacer repeticiones sin más, sino ser súper conscientes. En el siguiente movimiento, también vamos a estar en el suelo, y vamos a realizar un movimiento con un solo brazo, que va a estar pasando por debajo de nuestro cuerpo todo el tiempo, lo voy a hacer despacio, para que veáis bien el movimiento, fijaos, el brazo va a estar arriba, y va a venir, se va a acercar por el suelo siempre, hacia el cuerpo, y cuando llegue aquí, me tendré que quedar sobre mi hombro, y sobre la punta de los pies, para que pase por debajo, y pueda volver a salir. Sigue dando el círculo, llega al cuerpo, me levanto, fijaos, apoyado sobre el hombro y los pies solo, a una más, llega al cuerpo, lo elevo, y salgo, el otro brazo está todo el tiempo pegado al cuerpo, lo cambiaríamos, y haríamos las otras diez. El siguiente, va a ser muy parecido al que acabáis de ver, pero vamos a intentar hacerlo con los dos brazos a la vez, va a ser una especie de aspa y dando vueltas. Fijaos, estoy con los dos brazos en cruz, y de aquí, uno va a ir como antes, y el otro tiene que acompañar, es decir, no vale que este se mueva, y este se quede quieto, tienen que moverse a la par, fijaos, iré en esta dirección, y una vez que llego aquí, elevo igual que antes, elevo este, pasa por dentro, este, y este sigue el movimiento, y ahora que pasa, estaré aquí arriba, pero sigo, 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 y ahora, fijaos, y sigue un aspa, sigo, esta sigue avanzando, llego aquí, tengo que girar obviamente el tronco, pasan por debajo, fijaos, sigo, 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 y paso por encima, a la altura, bien, este es un poquito más complejo, pero si lo practicáis, si lo hacéis despacito, os saldrá, y serán también, diez círculos en un sentido, y diez círculos en el otro, bien, y por último, os traigo este ejercicio, donde va a ser protagonista, los movimientos de rotación interna y externa, es algo fundamental a trabajar, y siempre recomiendo trabajarlo en diferentes planos, en este caso, fijaos, vais a estar tumbados, de lado, totalmente de lado, el brazo, que está abajo, va a estar a 90 grados, con respecto a vuestro tronco, y el puño va a estar aquí cerrado, la muñeca, fijaos, estará neutra, lo que vamos a hacer es, imaginaos que vuestro tope, en rotación interna, es este, no llegamos más, ojo, no se podría levantar el hombro, el hombro tiene que estar abajo, pues bien, llego aquí, venga, pues ahí sería mi tope, y ahora lo que voy a hacer es, poner la otra mano, con la mano aquí resistiendo, voy a hacer cinco segundos, empujando hacia allá, bien, a rotación externa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y una vez que acabo, relajo este, y le llevo un poquito más abajo, y repito, venga, activo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tirando hacia afuera, ahora relajo, e intento bajar un poquito más, ¿cuántas veces? hasta que ya notéis, que ya no bajo más, cada vez intentar avanzar un centímetro, aproximadamente, cuando ya hagáis los cinco segundos, bajo un centímetro, cinco segundos, un centímetro, cuando ya notéis que no bajo más, o, compenso haciendo esto, cortaríais, y pasaríais al otro brazo, pues bien, hasta aquí este vídeo, de movilidad de hombro, espero que os sirva, espero que lo utilicéis mucho, y que progreséis, cuando me preguntáis, lo que he dicho al principio, de cuándo usarlo, yo recomiendo, ¿lo podéis usar antes de entrenar? sí, podéis dar una vuelta completa, a las repeticiones que he dicho, una vuelta de cada ejercicio, y estaría bien, si vais a entrenar, la movilidad, de vuestro hombro, podéis hacer, esta rutina, tres vueltas seguidas, pasando de una a otra, tres vueltas, y hacerlo, hasta tres veces por semana, no pasa nada, si podéis dejar a lo mejor, pues lunes, miércoles, viernes, por ejemplo, y trabajáis específicamente, esta rutina, hasta tres vueltas, ¿bien? cada día, espero que os sirva, y nos vemos en próximos vídeos, del canal, un saludo a todos. ¡Gracias!